La economía estable y en crecimiento Además, destacó que el nuevo gobierno federal que iniciará funciones el 1 de diciembre recibirá un país con estabilidad económica, baja inflación, alta generación de empleos y cifras récord en inversión extranjera. Están viendo con claridad que no todo es prometer, y que no todo es decir que se van a entregar recursos, que se van a dar programas sociales, sin actuar con responsabilidad, es ver que los recursos no siempre alcanzan para lo que uno quisiera, si no, imagínense cuántos programas hubiéramos hecho nosotros y otros, y en los estados cuántos programas no podrían hacer. No alcanza, no hay recurso suficiente, explicó.Sorio Chong dijo que aplaude las medidas de austeridad, las hemos apoyado, pero ni con ello alcanzaría para la cantidad de programas que han venido planteando, dijo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!